No vinimos en esta mañana aquí a la calle Liniers, donde se está llevando a cabo muchísimos trabajos. Bueno, queremos obviamente que el Intendente, que se encuentra aquí haciendo una recorrida, nos cuente de qué se trata. Bueno, estamos en los 4.000 metros de cloacas para los barrios. De los 4.000 metros nos faltan 300 metros para terminar esos 4.000 metros. 4.050 metros. El señor es el capataz de la empresa que está trabajando, nos falta un solo punto, por eso digo 300 metros, se van a hacer alrededor de 350 conexiones, si no me equivoco. 350 conexiones. Es decir que para Salto, que le faltaba parte de las cloacas, estamos trabajando a full. Me parece que es una obra importante para el vecino de nuestra ciudad. Y bueno, ya está prácticamente, ¿qué calle le falta, por favor? Una sola le falta. Falta Saavedra, entre Liniers y Belmartino, es esto. ¿Y qué falta? ¿Redondo? Arredondo, entre Liniers y Belmartino, que son 213 metros, mano de acá son 350 metros que faltan. De los 4.060 metros o 4.050 metros que estaba programado. Es decir que estos muchachos han trabajado... La parte está liquidada, digamos. O sea que podríamos decir que estamos en la última etapa. Se está terminando esta obra, se está terminando un pozo en la localidad de Verdier. Se hizo un pozo en kilómetros, se está terminando un pozo en Verdier. Y tenemos que seguir, evidentemente. Ayer estuvimos en la ciudad de Capital Federal, en el Ministerio de Acción Social. Estamos por traer alguna cosa que es importante. Puede ser un nuevo banco de herramientas para la gente. Y seguimos trabajando. Estamos por firmar un convenio importante con el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. En el cual van a venir 10 maquinarias. Precisamente la topadora, que es lo que necesitamos. No va a venir por el momento. Pero va a venir una chipeadora, va a venir un camión, va a venir un trator. Mañana o pasado, vamos, mañana no. Pasado o mañana presentamos un trator. Que viene por una puerta del Tesoro Provincial. Un trator New Holland con un tanque regador. Ponemos otro regador en la calle para que la gente, dentro de lo que está pasando, se sienta un poco más cómoda. Bueno, pero esta es una obra realmente súper importante para los vecinos. Y súper importante para nosotros, que en agua sí estamos alrededor del 90% de las conexiones. Pero en agua corriente no. En cloacas no. Bueno, esto es importante. Porque la cloaca es un pedido de muchos puntos de nuestra ciudad. ¿Por qué se eligió este punto? Digo, ¿se hizo un estudio? Un menorizado estudio que lo hizo la Secretaría de Obras Públicas en la parte donde está a cargo TV, la Dirección de Hidráulica y Agua Corriente de Obras Públicas. Y este era uno de los puntos que requería cloacas y acá las pusimos en marcha. Las vamos a poner en marcha. Perfecto. ¿Hay posibilidades de que se haga en otros puntos de nuestra ciudad en futuro? Vamos a solicitar, pero yo creo que no. No, en el futuro va a haber que esperar ahora, porque esta es una obra grande y vamos a tener que esperar, viste. Con respecto a la depuradora, por ejemplo, ¿tiene capacidad para soportar esto? La depuradora no tiene capacidad para soportar esto. La depuradora está con una consultoría que hizo todo un estudio pormenorizado. Faltan algunos puntos para terminar y estamos tratando de que se terminen esos puntos para que se licite una obra con una depuradora para alrededor de 100.000 habitantes. La que tenemos ahora es una depuradora para 20.000 habitantes. Realmente no creo que esté en condiciones de soportar todas estas obras. De todas maneras, la gente teniendo cloacas evita una cantidad de problemas realmente importante. Tiene también un punto importante esto que usted dice, ¿no? Digo, también es una cuestión de salud la cloaca. Claro que sí. Es una cuestión de salud porque el vecino se va a sentir, va a poder manipular mejor los alimentos. Están en boga en este momento con enfermedades que están pasando no en Salto ni en Pergamino, sino en el conurbano. Como la chiquela y la salmonela que están en boga en este momento. Pero teniendo cloacas la cosa funciona mucho mejor porque puede haber más limpieza absolutamente de todo. Intendente, por último, usted estuvo entonces con Leonardo Sebastián Moyano, Secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, ¿qué temas se abordaron? Y una cosa importante que nos enviaban desde prensa de la municipalidad es que son políticas sociales que se van a implementar en nuestro distrito. ¿Qué políticas? A pesar que hay gente que dice que el nombre es largo, que nosotros sabemos que es largo y yo tampoco me acuerdo. Muy largo. El nombre es muy largo. Todo lo que sea que dije, el banco de herramientas, es decir, aquellos subsidios para la gente que en este momento le falta algo en la casa. Alguna construcción en la casa, lo estamos tratando de implementar nuevamente. Hay otro programa que me parece que es importante, que se está alargando mañana en el Chaco, en la provincia del Chaco, con el presidente. Este es un ministerio dependiente de la ministra Victoria Tolosa Paz. Buen día. Se va a alargar un programa que se llama Mi Baño. Es para todos aquellos, lo queremos implementar en Salto después que se alargue, que es la construcción de baños para aquella gente que no lo tiene, previa encuesta socioeconómica, para que la gente lo pueda construir y que tenga un baño mucho más higiénico del que tiene en este momento. Me parece que es importante ese programa también. Y algún otro programa que realmente lo tenemos ahorita, lo estamos aplicando y que lo vamos a seguir aplicando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Perfecto. Por último, ¿cuánto tiempo falta para que se culmine esta obra aproximadamente? Está estimado más o menos dos meses más. Dos meses, entonces, digo también para tener en cuenta la circulación, que circulen con precaución por esta zona y que la gente todavía, los vecinos desde aquí, van a escuchar todavía un poco de ruido y de máquinas trabajando. Bueno, Intendente, muchísimas gracias y bueno, que tenga buen día. Bueno, gracias a ustedes, buen día.